Testimonios de un acontecimiento inesperado. Nadie pasó más tiempo observando por la ventana del sexto piso que yo. Una grabación que lo puede decir todo. Nunca había aparecido con tanta claridad. ¿Estás listo para revelar la historia detrás del crimen del siglo? Objetivo Kennedy, en nuestro espacio de National Geographic. Este miércoles 18 a las 8 de la noche, solo por FETV, totalmente bueno. ¡Gracias!